hola espartanos y espartanos bienvenidos al canal de DOOSWOF buenas hoy os traigo una vejecita de nuevo otro capitulito vale de guerreros armas en vejez como me lo pedís mucho pues estoy intentando subir más y estas son otro capitulito otra vejez que hice con Raúl vale sin que la verdad que seguimos arrasando a mí yo ya me repito como bajo ya lo sé pero es que flipo con el guerreros armas sin que poco más ya sabéis dale like compartir por las reflexiones y nos vemos ahora en el vídeo no lo ves que rapididad salimos rapidito uuuy que le caigo uuy uuy nadie pilla el rabiar que raro si ya ha ido uno en 0 y yo ah coño tu jajaja y caminando eh no y vas con el zorro bueno que ya me entiendes sin el paravente a cual le ha entrado a ese no? al robot si, que ha trinqueteado y ha tirado agonís y tiene que estar por ahí mira el druida esta aqui eh el healer le he pegado eh no no healer si es healer? si si creo que si no 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 es pollo tio eso es pollo se ha de morir aqui el robot eh? aaaaaaa los dos muertos me ha metido en detalle y todo voy a por voy a por panes eh cuida que tiene un DK cerca eh no he visto no? ahí ahí en la espalda tuya se muere aqui yo me meto siempre dentro de la caseta joder no salgo de combate su puta madre solo pasa con los elfos ese hueco por lo que estoy viendo eh vamos a quitar su bandera? matamos su bandera? si si va ya a mitad camino voy pa' ahi y montura pasaba el día de matar al monje primero ese es el problema ah no lo petamos lo petamos no lo llena meto stun y bomba es que es inmune bueno esta en la bomba debe morir es inmune al stun el monje si llevaba el talento ese se ha pirado de la vg eso parece dentro de la droida con todo meto blind al vg voy a esa pirada de priss ahora no le he metido yo tu esta geek hay un hunter que me esta dando es que no puedo meterme en estrell haciendo shaomel te matan? me ha matado al priss el pez del cazador me esta matando no no tengo al caza yo pillado no hay otro hay otro un bestia no no es ese el que he matado yo y has revivido ya? no no vale vale tiene razon lo mato a dux vengate no 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 me ha llegado a matar pero puedes curarte con el golpe de la victoria si pero necesito un enemigo jajaja jajaja necesito un enemigo para curarmee ah mira voy a coger la flor de allí jajaja vengate 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 a ver estoy siguiendo vamos a pillar quien es este no? el caza el caza he metido distracar a las pets no he llegado mas vale, pues no los tuneo no los tuneo yo hostia, es para que a favor este también está bien en ejecutar mira, otra vez, otro de estos otro de estos, como si fuesen pipas voy a bloquear el building shot que lo ha tirado ahí esta muerto ya esta muerto? si, pero viene en DK me está persiguiendo y a mi me ha tirado extra angular no me puedo gripear, eso es bueno lo que pasa es que viene con todo el ejército de pets lo que pasa es que viene con todo el ejército de pets te lo haces porque tengo todas las pets y es imposible que mueras no, si no, 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 no vas a morir te lo he dicho que no vas a morir mira tu vida si tenia todas las pets yo si tenia todas las pets yo como vas a morir pero tengo un puto AP con el cazador sabes lo que le he hecho sabes lo que le he hecho sabes lo que le he hecho me he subido al tejado todo me ha gripeado me he puesto en la punta del tejado me he tirado y el Pau se ha tirado justo cuando el estaba en el borde le he hecho paso de las sombras y se ha quedado me estoy alejando de las putas pets del cazador que me van a persiguir hasta el fin del mundo vete 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 a pillar la cura joder las putas pets de los huevos quedo por aqui si viene el rodar hay un druida bonito si pero es pollo tío no es resto como te has dicho ya 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 pero bueno muchísimo daño mira el de cada antes ese 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 es el que humilla a muerte mira que esta otra vez bestia por ahi en el rio contrario vamos va cabeza tiro a base se esta con su amigo de K ya lo he tuneado el de K no este no es el de K que me ha chaseado era otro mira aqui esta el pollo voy no es el de K Esto es una puta madre Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto, tengo que tirar Estoy super muerto Voy a morir Ven aquí No, se tira anti-magia contra un guerrero Que pro Me morí Cabrones Tenía que haber matado Ah, me he matado, me he matado Me he matado, me he matado Vamos a recuperar flacan Creo que va a ser lo mejor Ojo, ojo, ojo donde bajas Te gripean Las cagan O te atontan y las caga Pues eso, lo que yo decía Ya, pero el problema es que estaba rodeado de bichos Vale, le voy a entrar a Hunter Joder, con la trampita de los huevos En su puta madre Dale, dale, dale Sí, está en desert No, no, no le siga No, no le siga No, si yo es para quitarme de en medio la puta fe de los huevos Joder, se pilla el rabia, el rabia Está aquí el rabia Quien lleva la bandera Ah, le ha muerto No sé Pero vamos a ¿A cuál? Vamos a humillar a este de acá Al de a driver Me acaba de meter stun Se lo metió yo a esta a mí No, no le estás pegando Tú al mismo que yo le estoy pegando ¿No no? No Joder, pues ¿cuántos de acá tiene? Me he cargado yo dos A ver, ¿a dónde está? Necesito ayuda Aquí, 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 ¿dónde pincho? Voy, estoy yendo, estoy yendo Energia, Energia Pero no llego, eh Vamos Ahí, buena, coño Ya me iba con rabia, eh Vamos, que la ha sondeo Vale, vamos a matar a su bandera El guerrero la lleva Se le acaban ya los defensivos Ha muerto Mira otro de acá Vamos a volver a matar al de acá Ahora, en cuanto podamos ¿Qué bueno? Hola El rabia está muerto Tío, ¿por qué me vienen a atacar Con todas las pechas y todo? Solo me atacan a mí Con las pechas Es desgraciado No tengo que pirar Voy a pillar la cura Yo he tirado fusión de la sombra Ahí he encazado ahí al lado Sí Sabeo ¿Quieres entrarle? Sí, amo a entrarle Porque el otro está pasando Se muere aquí, eh Sí, sí Joder con la trampa, tío Este paus es un normal Te lo juro, solo me la había estado metiendo Pero igual tenés La guachimacha La guachimacha esa Buenamacha ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, loco? Tú, de ejecutar de un millón y pico ¿Qué me estás contando, tío? A ver, por culo Retard Me ha venido a matar con un guardia Yo creo que ellos ya se han rompido Yo creo que ellos ya se han rompido No, yo creo que los he stuneado Entran de verdad Dios Caparazón anti-magia, probazo Tiro bomba aquí, eh Nos está inflando el Hunter Si quiere venir, que entre Mucho daño el Hunter Lo voy a stunear Te stuneo una última vez Vale Hostia, el DK, tío El DK, el DK, el DK No tengo nada, eh Te he tirado para que no te stunees Se ha tirado anti-magia He metido un line, he metido un line No, vaya Vete, vete lejos, Jimmy Vete lejos, vete lejos Tío, que necesito entrar en sigilo, cabrón Ah, vale Vete lejos Joder, macho Con su puta madre No, pero con un DK metiendo las pegatinas No puede Sí, sí que puedo Te vas lejos, te hago el show de este Que lo ha gastado el grip Y le cargas tú Y me piro Ay, coño, pero explícamelo Antes de estar aquí La verdad es que Una auténtica pasada Poco más que decir Ya sabéis Dale like Compartid por las redes sociales Y como siempre digo yo Ya sabéis Los dos partanas es partana Y nos perdéis Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete